Olé y olé Es un deporte más al derecho, ¿verdad? Sí, sí Mira, a ver, según esto Tirando de brazo y de abdomen No es capaz de disociar un brazo y otro con la pierna y con la otra pierna ¡Buenos días! ¿Dónde hemos venido? ¿Cómo hacías tú ayer? Muy bien Última sesión de fisio Venga, hasta septiembre nada Estos días que no está Óscar le estoy metiendo una caña que no veas para que vaya espabilando un poquito y se prepare para la playa y la arena de la playa que le va a venir fenomenal ¿Vas a hacer? ¿Cómo vas a hacer? ¿Vas a hacer muchas cosas hoy? Sí Que sepas que le voy a contar al médico que ahora solo quiere estar de pie pero no puede estar de pie porque mete los pies y ya es que parece un landiglú y solo quiere estar de pie entonces se lo voy a contar al médico me voy a chivar y se enfada si le pones de pie y hace así fuerza y al final acaba poniéndose de pie pero se le mete los pies totalmente para adentro Se lo voy a contar Sí, sí, sí Se lo voy a contar ¿Cómo vas a hacer? ¡Uh! ¡Ah! ¡Uh! 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 ¿Y cómo haces con los pies? ¿Cómo haces con los pies? ¡Ah! 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 ¡Así a ver! ¡Ay! ¡Qué guarrevillea! ¡Qué guarrevillea! Mira, ¿ves? Según esto ti, 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 ti se cogen los pies a partir de los 6, 7 meses ¿Cuándo? ¡Aplasta! Venga, arriba Arriba, arriba, arriba Mira, pero ¿has visto cómo mueve ya él el pie? Cuando te den las manos les vamos a castigar a los abuelos y jugar la partida Y tú, castigado A ver sus pies cómo están recolocados Olé y olé Creo que me torce más el derecho, ¿verdad? Sí, sí Vamos a repostar Esto es parada obligada y me encanta el café del hospital me encanta el café pero estos cafés así que son fuertes pero que luego les echan la leche y se quedan me encanta soy adicta a estos cafés Bueno, pues efectivamente voy a poner aquí a mis chiquitos efectivamente prohibido ponerlo de pie si él no se pone de pie porque torce mucho el pie entonces tiene que coger musculatura porque claro, tiene que cogerla él a base de trabajar él con los piernas y entonces es prohibido ponerme de pie esto es un mensaje para los abuelos abuelos aunque os llore y os pida que me ponga de pie no hay que ponerme de pie es que nos gana nos gana el tío por el lado sentimental se pone a llorar y al final le ponemos de pie nos saldrá de reventadito que acabo de llegar al coche y han sido dos minutos porque he aparcado pegada al hospital y mirad luego os voy a enseñar luego os voy a enseñar lo que me ha dicho el fisio que tengo que hacer para enseñarle a ponerse de pie ¿Qué le pasa a mi gordi? pues que él previamente a las sesiones de fisio él no podía mover los brazos él tenía súper agarrotados los brazos entonces ¿qué pasa? que no ha podido cogerse los pies que es como una evolución de un niño normal por así decirlo que mi hijo es normal como todos pero él no ha podido cogerse los pies ¿por qué? porque él tenía los brazos así lo primero que empezamos a trabajar en el fisio fue que él desentumeciese los brazos y pudiera conseguir una movilidad ¿no? pues normal de los brazos en cuanto que ya ha conseguido una movilidad de los brazos pues ya ha empezado a poder reptar y ha empezado a poder desarrollar la musculatura del tren inferior que era la que él más agarrotada tenía en cuanto que ya ha podido mover los brazos ha empezado a desarrollar el abdomen ¿qué ha pasado? que en cuanto que ha empezado a desarrollar el abdomen ha empezado a reptar a su manera ¿cómo es? tirando de brazo y de abdomen no es capaz de disociar un brazo y otro con la pierna y con la otra pierna ahora hay que enseñarle a ponerse de pie de manera correcta que es se pone una rodilla luego la otra rodilla un pie y otro pie otra vez una rodilla, otra rodilla, un pie y otro pie así ¿no? como hay que enseñarle como el método de ponerse de pie para que él lo vaya automatizando y instintivamente luego le salga rodilla, rodilla, pie, pie, rodilla, rodilla, pie, pie porque ¿qué hace él las poquitas veces que se ha puesto de pie? que él tira de brazo no sé, ¿os acordáis lo que os enseñé el otro día de la tapa, la puerta del lavavajillas? él se apoya en el lavavajillas de brazo y de brazo tira, tira, tira y ya cuando ya está casi recto, pum, planta los pies de esa manera no tiene musculatura en las piernas y en los pies entonces hay que enseñarlo ahora, punto positivo el fisio nos ha dado vacaciones del boitea que es la técnica esta, la rarulla que le hago yo a... bueno, que le hacen a Héctor dos semanas, me ha dicho, ¿puede tardar dos semanas sin hacerlo? digo, bien, bien, bien se acabó, hemos dado vacaciones, ¿verdad, cariño? ¿eh? ¡Hola, Loki! ¿Qué? ¿Hemos dado vacaciones? ¡Ay! ¡Hola, hola! ¡Hola, hola! ¡Hola! ¿Qué sería de nosotros sin los palitos? ¿eh? ¿Qué? Lo que no cure en los palitos no lo cura nadie ¿Tú no crees que deberías de ir un poco más estirado? ¿Qué? 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 He quedado con Sebas ahora para comer porque como... ¿Te ríes? ¡Si tú también vienes! que... como nos vamos ya... mañana es que él tiene plan a mediodía y no podemos despedirnos así que... nos vamos a despedir a lo grande con contundencia como nos gusta a nosotros bien de... ¿eh? bien de no cerrar el pico y... le acabo de comprar un potito a Héctor porque no me había echado yo comida para él mirad qué pinta Uy, que viene hasta el sol a ver... mirad qué pinta de potito no sé si a lo mejor... verduras con pasta y pollo ¡oh! que estoy por comérmelo yo ¡qué rico! verduras con pasta y pollo ya hemos venido a por papá mirad, os voy a enseñar una cosa que es una canción que le encantaba a Óscar que la aprendimos en la Pequeteca ya sabéis que yo a Óscar le lleve a Bebeteca y a Pequeteca dos años entonces me hacen los grandes éxitos de las Bebetecas, Pequetecas y escuelas infantiles la cantamos, la cantamos y a lo mejor os gusta a un arriesgo de que dejéis de ver el vídeo aquí la cantamos, ¿vale? mira, mira, mira tenéis que ser así muy sobreactuadas porque es lo que ellos captan y repiten ¿vale? araña, arañita trepo por la pared araña, arañita trepo por la pared y pum y se cayó y poni se cayó ara, mirad que guay voy a sentar y esto entonces, ¿qué haces? ¿te pones así? claro y te sientas así a ver ala, que guay nunca habías dado uno de estos aquí, aquí y aquí eso es para bajar es una escalera ala, mira mira es que la mesa está ahí metida claro sí, sí, sí está bueno nosotros con el enano no lo vamos a comer ahí pero total que hemos venido hasta ponernos hasta la trócola de sushi me lo voy a comer al Héctor con palillos y que te voy a comer el brazo a tu alma hemos pedido mmmm es un buffet libre de sushi es un buffet libre de sushi pero tienes que ir pasando como fases ¿no? entonces la primera fase pues tienes que pedir unos makis unos california no sé qué entonces si te lo comes que obvio que nos lo vamos a comer porque está aquí Sebas ya sabéis que tiene una dieta de unas 10.000 calorías al día hoy las cumplimos en la comida hoy no se cena y entonces la segunda fase llevamos otros makis bueno en fin va ahí alternando y encima pues conocemos a los chavales que están aquí y nos van aconsejando ay pues pide esto, pide el picante, pide nos vamos a poner me voy a ir a la playa así y Héctor no le ha hecho mucha gracia este potito eh porque lleva trozos me ha comido la mitad lleva trozos y dice mmmm si me estás dando cuchara porque tengo que estar yo masticando pero tiene una pinta vamos como que mmmm está buenísimo como bailas y si estaba triste se escondía tcham hemos tenido que recurrir a cantajuegos porque tiene un sueño que se muere y no ha querido potito no le ha gustado bueno se ha comido la mitad y era de los grandes pero no le ha gustado así que cantajuegos nos están amenizando nos van a hacer los makis su makis no? no son californias como entiendo los californias en directo lo voy a grabar no we no te gusta no 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 te gusta ¿Cómo se llama? Mochi Mochi, un mochi de chocolatazo Tú eres un poco mochi Jarta de sushi ¿Eh? ¿Cómo estás? Madre mía, llevo el dedo al burro Y... Oye, todo es una cosa Héctor también Para todos los sushi que hemos comido Muy bueno Podría cenar, de hecho voy a cenar Hombre, hay que cenar Bueno, 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 bueno A ver, ahora esto es una intriga, ¿eh? Porque tenemos que enseñaros nuestra reacción a un anuncio Entonces, vamos a ver de qué se trata Yo tengo intriga, ¿eh? Sí, yo, yo también Yo tengo intriga, además se está criando como mucho revuelo este anuncio en internet Así que os lo voy a dejar colgado para que vosotras lo veáis Y para que grabéis vuestra reacción A ver qué os parece Nosotros no lo hemos visto, estamos buscando el link, ¿eh? Os prometemos que lo lo hemos visto, ¿eh? A ver Bueno Ya empezamos Ya empezamos Oh Es increíble lo que la cocina puede hacernos sentir Es chulo Sí Es chulo, ¿eh? Es chulo, os va a gustar Te toca un poquito, ¿eh? Yo de todas maneras es que estoy como súper sensibilizada con estos temas Porque, bueno, yo ya sabéis que hablo un montón de mi abuela y todo Y... Sí, su abuela fue, bueno, en la que... Para mí fue súper importante Entonces... A mí me recuerda todo esto a mi abuela O sea, es que no lo puedo evitar Pero porque todo diariamente me recuerda a mi abuela Entonces, bueno No sé Yo pienso que a los mayores hay que cuidarlos un poquito más Y... Es muy bonito La verdad Es... Yo creo que os va a gustar Bueno, yo de todas maneras es que soy muy tonta con estas cosas Sí Y te ha dado toda la fibra Sí, sí El tema de la comida Su abuela me acuerdo bien Es bonito, es bonito Ya sabéis que yo, a mí todo me recuerda a mi abuela Pues ya hay cosas Bueno, este vídeo Si hubiera puesto a mi abuela ahí ya Lo hubieran clavado, ¿sabes? Es bonito, es bonito Bueno Os va a tocar un poco la fibra Bueno, en la descripción os ponemos el vídeo Sí, os vamos a poner el vídeo para que lo veáis Y... Y... Y nada Y... Y que eso, que hay que cuidar más a los mayores Que la vejez es una mierda Y... Y hay que hacerla un poquito más bonita Yo me quedo con eso Es un rato Pues sí Bueno, pues nada Vamos a ver si pasamos el sushi ¿Eh? Vamos a ver si nos acostamos un poco Y pasamos el sushi Que... Muchas gracias una vez más por acompañarnos Que sois un 10 Que cada vez somos un más Es que estamos creciendo un montón últimamente Estamos ¡Uuuu! Pero una pasada está creciendo, ¿eh? Nosotros estamos alucinando un poco Y siempre buenos comentarios Digo el 99,99% Sí, 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 es una pasada Y... Hay alguno que se descuelga por ahí Pero claro, es que... Es la vida Siempre hay gente por ahí que se descuelga No le vas a gustar a todo el mundo No, no, desde luego Es lo que hay Pero que... Que eso, que estamos alucinando Que sois un 10 Que es que siempre os lo digo Que sois un 10 Que... Muchísimas gracias Ya sabéis Darnos like Si os ha gustado Suscribiros Y darle a la campanita Que no cuesta nada Comentar Y comentar A mí que es que me encanta Ver los comentarios Es verdad Nos pasamos un... Y además es que los comentamos entre nosotros Y luego respondemos todo lo que podemos Claro Imaginaros el volumen de comentarios Que vais generando Puh, es difícil, eh Responde... Además hay veces que se nos pierde Casi todo Pero... Luego hay veces que contesto dos veces Porque... Hay veces que contesta él Claro Contesto dos veces porque no me sale como que he contestado Y de repente veo dos respuestas Y digo, madre mía Se nos pierden un poco Pero que nos encanta Es como si estuvieramos hablando con vosotras Que nada Muchas gracias Adiós Adiós Adiós